Estamos en directo, don Miguel, cuando quiera. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva sesión científica de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, en este caso concreto de su sección, organizada por su sección de Ciencias Naturales. Tenemos hoy el placer y el honor de recibir al profesor don Emilio Chubieco Salinero, académico correspondiente de esta academia, que nos va a hablar de incendios y cambio climático, experiencias del proyecto FILE Starbanks de la Agencia Espacial Europea. El profesor, tengo el inconveniente de que me oigo y no lo sé evitar. Continúo, don Miguel, es que ha compartido la pantalla, está ya la presentación puesta, pero usted continúe. Bien, desde que hemos tenido constancia, y no hace tanto tiempo de esto, de que los problemas ambientales son problemas globales, la teledetección, la observación de la Tierra desde el espacio, ha tomado una trascendencia impresionante en el conocimiento de nuestro alrededor. Casi todo lo que nos pase, desde el punto de vista ambiental, casi todo cuanto nos pasa, ocurre a nivel de todo globo y no lo podemos medir con las herramientas que trabajábamos antes. Lo medimos a distancia, lo medimos desde el espacio con satélites que nos permiten observar lo que está ocurriendo en áreas espaciales enormemente grandes. En este sentido, el profesor Emilio Chubieco es un gran especialista español en teledetección. Si me permiten una confesión íntima, yo le conocí sin conocerle cuando alguno de mis estudiantes, hace ya muchos años, me dijo, quiero contactar con el profesor Chubieco porque queríamos acercarnos a estimar algo que no supimos hacer. Y es donde había linces y donde no, por las características espaciales del lugar donde estábamos. Queríamos ver si con teledetección podíamos determinar presencia de especies faunísticas concreto. Algo que es un desafío científico que todavía no se ha resuelto. Todavía aparecen ecosistemas prístinos, algunos en los que faltan especies fundamentales, porque esto no se puede detectar desde el espacio. Así conocí que teníamos un gran especialista, que era el profesor Chubieco, y hoy sabemos que es el geógrafo español más citado internacionalmente. Pero entrando en materia más concreta, don Emilio Chubieco es catedrático de geografía en la Universidad de Alcalá, donde es director también de la Cátedra de Ética Ambiental, que está financiada por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno. Dirige el máster en Tecnologías de la Información Geográfica y coordina un grupo de investigación en teledetección ambiental. Como ya he dicho, es miembro correspondiente de esta Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Ha trabajado, siendo profesor visitante, en numerosas universidades en todo el mundo, en Berkeley, Cambridge, Santa Bárbara, Maryland, en Canadá. He participado en numerosísimos proyectos de investigación, publicado cerca de 400 artículos y capítulos de libros científicos. Es coeditor de la revista Remote Sensing of Environment, ha recibido numerosos premios, y es líder científico de un proyecto, de proyectos europeos, como el Sistema Global de Observación del Clima de la Organización Mundial de Meteorología o el Proyecto Fuego de la Agencia Espacial Europea. Sin duda, es la persona más capacitada para ilustrarnos sobre el tema que ha escogido para su conferencia, incendios y cambio climático. Adelante, profesor Chubico, y perdón por esta interrupción, por el eco en mi presentación. Muy bien, muchas gracias, don Miguel. Encantado de estar con todos y de compartir algunas experiencias de un trabajo que tal vez ha sido el más importante que he hecho hasta ahora en mi vida profesional, un proyecto de la Agencia Espacial Europea en el que llevamos 10 años trabajando. Hablaré inicialmente de los incendios, del impacto global que tienen, algunos factores de ocurrencia y efecto, sobre todo relacionados con el cambio climático y en la medida en que el cambio climático los enfatiza. Y me voy a centrar, por extenso, hablando de este proyecto que es parte de la iniciativa de cambio climático de la Agencia Espacial Europea. Cómo se gestó el proyecto, cómo se desarrolló, algunos aspectos técnicos sobre el desarrollo de los algoritmos que han permitido generar productos de área quemada que ahora se están utilizando ampliamente por distintos científicos interesados en esta cuestión. El fuego es un agente natural para muchos ecosistemas con el que venimos conviviendo desde hace miles de años, que tiene impactos ambientales múltiples. Por un lado, sobre la composición de la atmósfera, cada vez que algo se quema se emiten gases de efecto invernadero, además de aerosoles y otros componentes a la atmósfera, estos componentes afectan al clima terrestre, al balance de radiación, a la precipitación y a la deposición de algunos de estos aerosoles sobre superficies de alto albedo, como es el caso de los hielos en las latitudes nórdicas. Los incendios también afectan a la erosión del suelo, al ciclo hidrológico, a la cantidad de carbono almacenado en los suelos, al nitrógeno y al fósforo que se deposita, tanto en suelos como en el agua. Y, por supuesto, a la sucesión de la vegetación y a la biodiversidad. También hay impactos sociales muy importantes, algunos de los cuales hemos podido ver en los últimos años. Es un consenso científico bastante amplio que estas épocas extremas de fuegos que han ocurrido últimamente en Australia o en California son consecuencia de un reforzamiento del cambio climático y las tendencias previsibles parecen indicar que este tipo de situaciones pueden darse más ampliamente en el futuro. Obviamente, esto tiene un impacto social muy grande ya que los incendios no solo afectan a los recursos naturales, sino también a las personas, a sus viviendas y a las infraestructuras. Los impactos de los fuegos se pueden dividir en dos grandes grupos. Los incendios, como digo, son un agente natural, parte de la sucesión natural de muchos ecosistemas que conviven con el fuego desde hace milenios y afectan naturalmente a la regeneración de la vegetación y al control de insectos y plagas. Pero también tienen efectos negativos, por un lado, sobre la atmósfera, por otro lado, sobre bienes sociales, como es el caso de las viviendas, de las infraestructuras, por supuesto, de la vida de las personas y de determinados servicios ecosistémicos que son afectados por el fuego. Y una serie de daños ecológicos que tienen que ver con la escorrentía superficial, la degradación de los suelos, la biodiversidad. Todo esto, sobre todo los efectos negativos, tienen que ver mucho con el tipo de incendio y la recurrencia de los incendios. Quiero decir, por un lado, con la energía que están liberando, con la intensidad del frente de llamas y también con la periodicidad con la que ocurren. Incendios con un ciclo de retorno en torno a 100 años pueden ser muy beneficiosos frente a otros con un ciclo muy corto que, obviamente, enfatizan todos estos problemas que estoy comentando, particularmente sobre los ecosistemas. El cambio climático es esperado que implique una mayor frecuencia de olas de calor, también cambios en el ciclo de precipitación, unido a un fenómeno social que es bastante generalizado, especialmente en los países industrializados, que es el abandono de las zonas agrícolas marginales y la consecuencia de revegetación que da lugar a una mayor continuidad de la vegetación a lo largo del paisaje y, por tanto, una eliminación de cortafuegos naturales que en otras épocas eran debidas a la distinta utilización del suelo. Esas temporadas de incendios más frecuentes y más intensos que estamos ya viviendo en distintos países en las últimas décadas están afectando a las emisiones, a los daños socioeconómicos y también a los daños ecológicos de los incendios. Las aplicaciones de la teledetección al estudio de los fuegos, por un lado, se centran en determinar condiciones de riesgo, cartografía de combustibles, estado hídrico de la vegetación y también la propia continuidad espacial del territorio, la fragmentación del paisaje. Estas son las condiciones previas al fuego, las condiciones de riesgo. Por otro lado, durante los incendios, la observación que hacen los satélites de recursos naturales permite localizar puntos de calor que coinciden con incendios activos y, si tenemos una frecuencia de paso suficiente, evaluar la progresión de los fuegos, la energía que están radiando y las emisiones a la atmósfera. Finalmente, para zonas ya quemadas, la teledetección nos permite evaluar los daños, evaluar las zonas que han ardido, la severidad con la que han ardido, que es muy importante de cara a la regeneración y también hacer un seguimiento de cómo esta regeneración se está produciendo, lo cual tiene que ver mucho con la intensidad del fuego, también con las especies y las características edafoclimáticas del territorio. Por estas razones, el Programa de Observación Global del Clima, el programa GICOS, que es parte de la Organización Meteorológica Mundial y de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, elabora una lista de lo que consideran variables climáticas esenciales referidas al sistema atmosférico, oceánico y terrestre. Dentro de ellas, una de las que se ha aislado es la llamada Fire Disturbance, que tiene que ver con todo tipo de quemas de biomasa, no solamente incendios forestales estrictamente, sino también quemas de sabana, quemas de pastizal, todo aquello que suponga una combustión de la vegetación. En respuesta a este programa GICOS de determinación de variables climáticas esenciales, la Agencia Espacial Europea planteó el Programa de Cambio Climático en el año 2010, que pretendía desarrollar bases de datos globales a partir de imágenes de satélite, principalmente de sensores europeos. Esta iniciativa de cambio climático ha tenido hasta ahora dos fases. En la primera, en el año 2010, en el año 2016, se introdujeron 11 variables, y en esta segunda se han incluido otras 14 variables. El programa hasta ahora ha sido bastante exitoso, hay más de 750 artículos publicados en revistas de impacto, nueve capítulos del próximo informe del IPCC sobre cambio climático tienen autores que están liderando estas variables. Esta es la lista actual de variables que están incluidas dentro del programa. Tengo el orgullo de decir que soy el único español que está liderando una de estas variables. Aquí hay equipos de muy distintos países europeos que colaboran en esta iniciativa, que en su conjunto tiene una inversión bastante grande, cercano a los 300 millones de euros. Todas estas variables generan información que está disponible públicamente. El programa tiene un portal de datos al que se puede acceder cualquier persona. Aquí vemos la lista de las variables que están disponibles. En nuestro caso, tenemos información de incendio desde el año 1982 hasta el momento presente. El proyecto FARC-CI, que es el que estoy comentando principalmente, arrancó con un análisis de los requisitos de los usuarios. Principalmente, en nuestro caso, eran modeladores del clima, tanto de la atmósfera como de la dinámica global de la vegetación. A partir del análisis de esos requisitos, se generaron unas especificaciones de los productos que habría que generar. A partir de ahí, arrancamos el análisis de los datos de satélite. Hemos trabajado principalmente con sensores europeos, pero también con otros sensores de la NASA y otras agencias espaciales. Estos datos requieren, en primer lugar, un preproceso para la corrección geométrica y radiométrica de los datos, principalmente la corrección atmosférica, para poder obtener reflectividades calibradas. A partir de ellas, se generan los algoritmos de área quemada mediante unas áreas de calibración que intentan registrar la gran variedad de condiciones de fuego que hay en el planeta. A partir de estos algoritmos, digamos, se lleva a cabo la implementación de los mismos en sistemas generalmente de proceso en la nube, puesto que son una gran cantidad de datos lo que necesitamos procesar y a partir de ahí estaríamos produciendo los productos finales siguiendo las especificaciones que marcan los requisitos del usuario. Hay una labor muy importante también de validación que se basa en otro tipo de satélites de mayor resolución espacial que hay que generar también para poder cuantificar la precisión con la que estamos generando la información. Finalmente, todos estos productos se intenta que sean parte de un mejor conocimiento del sistema climático terrestre. Para ello, tenemos dentro del proyecto varios grupos que hacen modelización a partir de esos datos y también intentamos conectar con los grupos de investigación que en otros países, en otros continentes, trabajan con estas cuestiones. Como digo, la primera actividad que hicimos en el proyecto fue hacer un análisis lo más amplio y riguroso posible de las publicaciones en las que se utilizaban fuentes de información de área quemada para distintas aplicaciones incorporando los requisitos que estos estudios demandaban. Se complementó con una encuesta a usuarios que permitió establecer unos umbrales de niveles de error tolerable tanto en términos de exactitud en la detección de zonas quemadas como en la posición geométrica de los datos y en la frecuencia temporal de la adquisición digamos, serán idóneos para sus aplicaciones. A partir de ahí, pues establecieron unas especificaciones del producto también en términos de formatos y de niveles de resolución en la información y se decidió generar dos tipos de productos unos a nivel de mayor resolución a nivel píxel con la resolución del sensor que estuviéramos utilizando en cada caso incluiría el día de la detección en un rango de 1 a 366 el nivel de incertidumbre o error estándar de la estimación y la cobertura del suelo de los píxeles quemados. Estos productos que tienen como digo un alto nivel de resolución en torno a 250 a 300 metros dependiendo del sensor se resumen en unos productos más de menor resolución que se calculan para celdas de un cuarto de grado en donde se incluyen además del área quemada el error estándar la fracción del área quemada la fracción del área observada y el total quemado en cada una de las coberturas del suelo como digo esta información nos la pidieron los que utilizan estos datos en sus modelos de dinámica global de la vegetación o de emisiones atmosféricas las variables GRIT digamos las que cubren todo el planeta a un nivel de resolución bajo permiten generar archivos manejables pero cuando trabajamos a mayor resolución a la resolución plena del sensor pues obviamente los archivos son muy grandes y requeríamos segmentar el planeta en un conjunto de áreas más pequeño que pudieran trabajarse con ellos de manera más adecuada y dividimos el planeta en esas seis ventanas que son las que se ofrecen para descarga a los usuarios de estos productos haciendo un resumen de lo que hemos generado hasta el momento actual como digo el proyecto empezó en el 2010 pero hasta el 2015 no pudimos tener los primeros resultados globales hasta el momento se han generado cinco productos globales uno a partir de los datos del satélite Envisat Meris dos a partir del satélite Terramodis uno a partir del satélite Sentinel-3 que es de la última generación de la Agencia Espacial Europea del programa Copernicus y uno a partir del satélite NOAA VHRR a una resolución mayor este tiene la ventaja de que la cobertura temporal es mucho más larga pero el nivel de precisión es mucho peor Además de estos productos globales hemos generado también algunos productos regionales concretamente en África que es el continente que más se quema del mundo en torno al 70% de todo lo que se quema se quema en África principalmente zona de Sabana En esta área hemos ensayado la comparación de los productos globales hechos con imágenes de resolución más o menos grosera frente a productos con resolución mucho más alta en concreto los derivados de otro satélite de la Agencia Espacial se llama Sentinel-2 que tiene una resolución muchísimo más alta que estos globales 20 metros frente a 300 metros naturalmente pensábamos que estos datos iban a darnos luz sobre el impacto principalmente de los incendios de menor tamaño que son difíciles de discriminar con imágenes de estos sensores de resolución más global Entonces hicimos el ensayo naturalmente esto implica trabajar con muchísima más información pero hicimos el ensayo en África en el 2016 y lo estamos repitiendo ahora con datos de 2019 Para las zonas de mayor cobertura nubosa trabajar con sensores ópticos es un reto porque en algunos casos es muy complicado conseguir imágenes libres de nubes y en este sentido hemos hecho también algunos ensayos utilizando datos de otro satélite de la Agencia Espacial el Sentinel-1 que tiene un equipo radar que como sabemos es transparente a las nubes y por tanto puede observar cualquier zona del planeta de manera regular aunque en esta banda del espectro es más complicado detectar en superficies quemadas que en las bandas ópticas o térmicas ¿Cómo detectar áreas quemadas en teledetección? Pues principalmente tenemos dos formas de hacerlo por un lado analizar el impacto por fuego cuando algo se quema la reflectividad de la cubierta vegetal cambia drásticamente particularmente en el infrarrojo cercano con un descenso muy marcado como consecuencia de la afectación a la vegetación y un ligero aumento dependiendo un poco del nivel de daño que haya ocurrido pero un ligero aumento en el infrarrojo de onda corta en torno a 2.000 nanómetros frente al descenso en el infrarrojo cercano entre 700 y 1.200 nanómetros más o menos que sería la banda más sensible aquí entonces nos interesa detectar el cambio que se produce entre la señal de vegetación sana como vemos aquí en la fotografía en el borde se ve muy claramente el contraste en este caso sería un cambio temporal analizando series temporales suficientemente homogéneas para poder detectar en qué momento se queman este cambio es bastante drástico y bastante claro pero hay otros cambios en el paisaje que pueden confundirnos con una señal quemada por ejemplo una inundación el deshielo que se produce en zonas boreales o un cambio en los cultivos en la cosecha en este sentido generalmente también se recomienda utilizar como criterio alternativo la detección de focos activos que en este caso trabaja en otra banda del espectro en concreto en el infrarrojo medio o en el infrarrojo térmico en donde se produce un enorme contraste radiativo entre las zonas que están ardiendo y lo que le rodea entonces los algoritmos de área quemada que desarrollamos tienen que tener en cuenta la gran variedad de características de los fuegos que ocurren en el planeta nosotros estamos acostumbrados a ver fuegos en el mundo mediterráneo pero cuando uno va a zonas tropicales en donde el tipo de vegetación previa a quemarse es muy distinto al nuestro y la señal posterior también y el tiempo de permanencia de la señal quemada también es muy distinto pues obviamente las características pueden cambiar drásticamente en este sentido pues es importante tener en cuenta el tipo de incendio la severidad del fuego el tiempo después de la extinción para modelar mejor la señal quemada en cuanto al contraste térmico necesitamos tener un satélite que tenga una banda de observación en el infrarrojo medio en torno a 3500 nanómetros es la más sensible y ahí la idea obviamente es detectar los píxeles que están ardiendo en ese momento esto es un reto porque hay incendios pequeños que no son fáciles de detectar u otros que duran muy poco tiempo y que pueden perderse a la observación en esta banda por eso muchos autores recomiendan y así lo hacemos nosotros también recomiendan utilizar un enfoque híbrido en donde se tengan en cuenta los dos aspectos por un lado el cambio en la reflectividad post incendio y por otro la detección de focos activos la combinación de los dos utilizando generalmente bandas del espectro distintas o incluso satélites distintos en principio es la que garantiza una mayor calidad en los resultados así hicimos en nuestro caso generamos un esquema global del algoritmo de aria quemada que se basa en información híbrida por un lado puntos de calor por otro lado la reflectividad y por otro la cobertura del suelo que nos sirve para establecer algunas máscaras de zonas que no van a arder obviamente las zonas urbanas el agua no tiene mucho sentido procesarlo y nos facilita un procesado mucho más ágil trabajamos con un concepto basado en dos fases en la primera fase creamos unos compuestos mensuales para evitar los problemas de nubes de observaciones oblicuas y de otros artefactos que puede haber en las series diarias para generar una detección de aquellos píxeles que están más claramente identificados como quemados lo que llamamos píxeles semilla en torno a esos píxeles aplicamos posteriormente algoritmos de contexto espacial para en función de la proximidad a esas semillas incluir píxeles vecinos que también con alta probabilidad son quemados y esto es lo que nos permitiría generar finalmente los mapas de la quemada como ejemplo pongo este caso de una zona creo recordar que está en el centro de Asia en donde vemos la señal por un lado la señal posincendio por otro lado los puntos de calor detectados por el satélite Terramodis esos puntos de calor se aglutinan en parches espacialmente cercanos a partir de ellos se generan algoritmos de contexto que permiten extender la mancha quemada y finalmente dividirla en función de los días en los que los píxeles se han en primer lugar detectado lo cual es importante también de cara al uso de estos datos para estimar emisiones de gases de efecto invernadero este sería el resultado final es el producto GRIT que antes comentabas la cantidad de área quemada a una resolución de un cuarto de grado en este caso para el conjunto del año 2019 no es uno de los años más quemados digamos de la serie temporal pero bueno ya nos permite ver que las zonas más quemadas están en los trópicos secos principalmente en África tanto en el África subsahariana del hemisferio norte como el hemisferio sur en el norte de Australia en el sureste asiático y algunas zonas en Sudamérica tanto en las latitudes septentrionales como meridionales siempre de la franja del trópico seco esto es la comparación con otro producto que hemos generado a partir del satélite Sentinel-3 lanzado muy recientemente en el año 2017 con otro satélite adicional en el año 2019 y esto pues nos permite utilizar ya dos satélites con una resolución parecida a la que nos estaban dando los satélites de la NASA Un tercer producto que hemos generado a partir de datos del satélite NOAA en este caso es de mucha peor calidad pero tiene la ventaja de que empezó a funcionar en el año 1981 con lo cual tenemos una serie temporal mucho más larga y eso es muy importante para los estudios climáticos como sabemos necesitamos series temporales largas aquí la incertidumbre es mucho mayor en la detección de zonas quemadas y lo que hemos hecho es calibrar un algoritmo que se ajusta sobre los datos que tenemos comunes en la serie temporal común y extrapola hacia atrás digamos esos algoritmos asumiendo digamos que en los años anteriores las relaciones sean similares aquí vemos el resultado estos son en línea azul nuestros datos a partir de los datos de la Agencia Espacial Europea en rojo lo que obtiene la NASA que como vemos es muy parecido a lo nuestro y en la línea azul más oscura sería el producto que generamos a partir de datos de este satélite NOAA que como vemos permite extender la serie temporal casi 20 años hacia atrás y eso es un logro interesante para otra novedad de este proyecto frente a productos que ya se vienen procesando previamente particularmente por la NASA era trabajar con imágenes de sensores de mucha mayor resolución en concreto el Sentinel-2 que tiene una resolución de 20 metros naturalmente trabajar en una zona tan grande como África a 20 metros de resolución pues es una era una tarea muy complicada se procesaron más de 130 terabytes de datos para sacar este producto pero realmente valió la pena el primer ensayo es de 2016 ahora estamos trabajando en el 2019 espero que esté disponible el mes que viene el 2016 ya nos mostró unos resultados bastante sorprendentes respecto a los productos globales aquí vemos A sería el producto obtenido con un sensor de mayor resolución el B sería con un producto global vemos que el patrón espacial es más o menos similar pero la cantidad quemada es muy distinta en algunos casos con variaciones muy significativas por encima del 60% para el conjunto del territorio que estamos analizando la superficie quemada es casi el 80% mayor en nuestro producto con Sentinel-2 frente a lo que obtiene la NASA con productos globales con sensores de peor resolución espacial y esto es principalmente consecuencia de que estos productos globales no detectan los incendios pequeños como uno podría esperar lo que era difícil esperar era que esos incendios pequeños ocuparan una superficie tan vasta en torno a 2 millones de kilómetros cuadrados casi tanto como los incendios de más de 100 hectáreas lo que quiere decir que si trabajamos con los sensores globales podemos estar perdiendo una parte muy significativa de la información quemada pensemos que la mayor parte de los trabajos hasta ahora publicados estiman en torno a 4 millones de kilómetros cuadrados lo que se quema en el mundo aproximadamente para este año esa era la cifra que se obtenía y sin embargo con nuestro producto como digo con sensores de mayor resolución y por tanto mucho más complicado de obtener para todo el planeta pero bueno solo en África es casi 5 millones de kilómetros cuadrados o sea que solo en África tenemos mucha más allá quemada de lo que se estima para todo el planeta insisto África es el continente que más se quema pero aún así aunque no podemos extrapolar esta cifra a todo el planeta pero ciertamente el fenómeno de los incendios pequeños es muy relevante esto naturalmente afecta también a la a la extensión de la temporada de incendios cosa que es importante desde el punto de vista de las emisiones y de la dinámica de la vegetación aquí vemos los datos que obtenemos a partir de nuestro producto regional en África frente a los productos globales y observamos cómo la temporada de incendios se extiende y el número de incendios particularmente en los periodos de mayor ocurrencia también es mucho mayor esto en términos es un paper que hemos publicado hace muy poco en el PNAS y en términos de emisiones supone en torno a un 35 bueno hay mucha mucha desertidumbre todavía pero como mínimo un 35 con máximo un 100% más de las emisiones que se vienen estimando con estos sensores de resolución más grosera como digo esto es principalmente consecuencia de los incendios pequeños en aquellas zonas donde los incendios son grandes por ejemplo en este área de Senegal aquí estamos comparando nuestro producto con Sentinel-2 con el producto NASA tomado a partir de datos MODIS a 500 metros de resolución vemos que en general las manchas más o menos coinciden aunque aquí claramente hay más superficie quemada donde el cambio es muy sustancial es en esta otra zona en Zambia en donde los incendios son principalmente pequeños y donde el producto de la NASA este que tengo a la derecha prácticamente no detecta casi nada o sea que en aquellas zonas donde el régimen de incendios tiende a superficies pequeñas el trabajar con productos globales va a tener importantes limitaciones naturalmente no tenemos otros productos hasta ahora no tenemos datos de este nivel de detalle a escala global necesitamos generarlos pero obviamente es un reto tanto del punto de vista del desarrollo de los algoritmos como del proceso porque insisto que trabajar en un solo continente con Sentinel-2 es muchísimo más proceso que trabajar sobre todo el globo con satélites de resolución más grosera eso mismo hemos hecho en este caso sobre la cuenca del Amazonas con radar también otro otro reto importante porque el radar es muy interesante en zonas de gran cobertura de nubes como es el caso de Amazonas pero también es bastante complejo de tratar por el tipo de correcciones que hay que aplicar y el volumen de proceso que requiere bien esta es la generación de los productos la segunda parte del asunto es la validación como validamos estos productos necesitamos contrastarlo con la verdad terreno no tenemos información de la verdad terreno salvo de algunos países que generan estadísticas de fuegos pero no en los países que precisamente se queman más entonces necesitamos generar una muestra de validación que implica obviamente un esfuerzo adicional en el proyecto para eso realizamos un muestreo estadístico utilizando como variables de estratificación los biomas por un lado y la propia ocurrencia del fuego a partir de esa estratificación se levantaron una serie de áreas de validación distribuidas en distintos lugares del mundo en cada zona se trabaja al menos con dos imágenes Landsat de buena resolución antes y después y se cartografía todo lo que se quema entre las dos fechas y ese perímetro es el que se utiliza para validar a lo largo del proyecto hemos hecho varias fases de validación aquí aparecen en el cuadro los datos que hay disponibles y todos estos datos los hemos puesto a disposición pública en un artículo que publicamos hace unos meses para que pueda ser útil para otras personas que estén generando algoritmos de área quemada también a escala global porque como digo generar esta información es muy tedioso es muy costoso y esos datos pensamos que pueden ser útiles también para otros grupos de investigación a partir de esa información pues podemos detectar valores de fiabilidad de errores de omisión y de comisión para distintos productos no me voy a detener ahora en ellos y también incluso un análisis de cómo cambian esos valores a lo largo del tiempo es la primera vez que se hace una validación multitemporal si ya es complicado sacar una muestra de validación para un solo año para todo el planeta pues sacar de varios años obviamente es mucho más complicado por ejemplo estos datos que vemos aquí de variación temporal llevaron al tratamiento de más de 2.400 imágenes Landsat y estos que tenemos aquí en torno a 3.000 y pico imágenes o sea que esto obviamente lleva a un esfuerzo importante pero nos permite cuantificar los errores y mejorar la calidad de los productos al final el proyecto tiene por objeto generar datos de buena calidad y obviamente para nosotros la mayor satisfacción es que la gente utilice estos datos en sus investigaciones y en un mejor conocimiento del fenómeno de los fuegos empezamos a poner información a partir del 2016 y hasta el momento actual como vemos en el gráfico tenemos casi 3.000 usuarios que han descargado productos que hemos generado en la vida del proyecto que suponen aproximadamente unos 14 terabytes de información los productos que descarga la gente son muy variados desde productos globales hasta productos regionales dependiendo un poco de la aplicación y del interés que tengan los distintos investigadores bien decir dos o tres palabras simplemente sobre aplicaciones de estos productos concretas en este caso generadas a partir de grupos de investigación que son parte de nuestro propio consorcio nosotros tenemos 10 grupos de investigación 10 grupos de distintos países europeos como parte de este proyecto uno de ellos el del Max Planck se dedica precisamente a simulación de emisiones para ello utiliza la horno parriera quemada nuestros junto a estimaciones de la carga de combustible que generan a partir de modelos de dinámica global de la vegetación estimaciones de la eficiencia del quemado y factores de emisión esto les permite generar productos de este tipo en este caso utilizando el producto que hemos comentado antes de África pues hace una estimación en este caso del monóxido de carbono que se emite a la atmósfera en distintos momentos del año utilizando un modelo de estimación de base química desarrollado por el propio Max Planck aquí están comparando a lo largo de un periodo de enero hasta en el mes de julio del 1 hasta final de julio como han sido digamos las emisiones utilizando la comparación entre distintos productos otra de las líneas de trabajo que están desarrollando gente que trabaja en nuestro proyecto en este caso un grupo de ecología del IRD en el sur de Francia es la la parametrización de incendios en los modelos dinámica global de la vegetación estos modelos dinámica global estiman cómo evoluciona la superficie de los distintos grupos de vegetación en función de las características climáticas edáficas de suelos de componentes atmosféricos y químicos en el suelo y para ello necesitan cuantificar la ocurrencia del fuego para ello utilizan ocurrencia histórica que generan a partir de nuestros datos convirtiendo la información de área quemada en manchas de fuego sobre los que aplican distintos indicadores de ecología del fuego como puede ser el índice de forma la elongación las direcciones dominantes etcétera que como digo son útiles para los modelos de propagación que utilizan dentro de estas simulaciones otro trabajo que puede abordarse en esta línea es el propio análisis de la ocurrencia histórica del fuego un trabajo que hemos publicado recientemente que intenta analizar los factores que explican la variabilidad del fuego porque hay zonas en las que los fuegos son más esporádicos y otras en las que son más continuos aquí vemos por ejemplo que las zonas con fuegos más frecuentes están en los trópicos secos tanto de áfrica como del norte de australia del sureste asiático y de los dos cinturones tropicales de américa del sur mientras que las zonas boreales las zonas templadas tienen incendios mucho más variables más controlados por el clima frente a aquellos que son más controlados por la acción humana que esto es lo que más o menos intentamos analizar en este caso por ejemplo es interesante indicar que la variabilidad en áfrica está muy relacionada con el producto interior bruto o sea con el nivel de riqueza de los países frente a otros continentes en donde los factores climáticos como la acotranspiración o el déficit de vapor de agua tienen un peso mucho más determinante otro de los análisis que hemos elaborado en este tiempo es el de las anomalías gracias a tener una serie temporal suficientemente larga podemos comparar la ocurrencia de un determinado año con la serie histórica para ver hasta qué punto ese año es excepcional o no como sabemos hubo bastante debate en el verano del 2019 con los incendios de la Amazonía también en relación con la actividad y la política del actual presidente de Brasil y nosotros hicimos un análisis de las zonas quemadas en ese año frente a los periodos precedentes y esto lo publicamos en una revista que tuvo bastante repercusión posteriormente y lo que observamos ahí principalmente es que el área quemada en el conjunto de Brasil no fue muy relevante respecto a otros años pero sí que hubo algunas zonas principalmente en la frontera entre Brasil y Bolivia de hecho Bolivia se había quemado mucho más intensamente ese año que en otros años aunque no salieron los medios pero bueno en las zonas de borde agrícola sí que había habido incendios bastante anómados en este caso dos veces por encima de la desviación típica de la serie histórica otro trabajo que tuvimos ocasión de elaborar fue con los incendios extremos de Australia del verano australiano pasado o sea 2019-2020 en donde la ocurrencia principalmente en el sureste del país que es la zona más poblada fue absolutamente espectacular en algunas de las zonas como vemos aquí en el gráfico se quemó siete veces incluso diez veces por encima de la desviación típica lo cual pues una distribución normal es una probabilidad absolutamente despreciable y eso obviamente quiere decir que se trata de incendios muy anómalos y que sin duda tienen que relacionarse con anomalías climáticas y por tanto pues con el impacto del cambio climático en la zona nuestro y lograr una publicación en Nature que también tuvo bastante repercusión en los medios en resumen los resultados que hemos obtenido hasta ahora en el proyecto pues como era un proyecto dedicado principalmente a la generación de información generación de datos pues el principal objetivo ha sido desarrollar datos de calidad a partir de área quemada claro a partir de los satélites disponibles en la agencia espacial europea primero el MVISAT y más recientemente el Sentinel-3 con el nuevo sensor Olchi también hemos generado la primera serie global a partir de datos de la VHRR que permite extender como decía antes 20 años la serie histórica del fuego eso es muy importante a nuestro modo de ver para el ámbito en el que estamos trabajando hemos generado el primer producto de MODIS ya había un producto de la NASA pero trabajaban a 500 metros nosotros estamos trabajando con canales del infrabajo cercano a 250 metros en el sentido el producto nuestro es un poquito más preciso en cuanto a detección de incendios pequeños y hemos producido los primeros productos con sensores de alta resolución para dos grandes conjuntos continentales África y la Amazonía además se han realizado toda una serie de estudios relacionados con estos productos en lo que se refiere a las emisiones a la dinámica global de la vegetación y a los factores de ocurrencia del fuego todos estos productos están disponibles como decía antes en la página web de la Agencia Espacial Europea que dedica a este programa a la programa de cambio climático ahí tienen la dirección y como ven ahí están los datos disponibles ahí están los documentos que permiten facilitar al usuario toda la información técnica sobre este proyecto tanto requisitos de usuarios como descripción de los algoritmos como procesos de validación o sea todo este programa está bajo el criterio del acceso abierto tanto a la información como a todas las publicaciones que están derivadas de este proyecto y eso es todo muchas gracias por su atención don Miguel creo que tienes el teléfono el micrófono apagado muchísimas gracias Emilio es un placer escucharte y sobre todo todo lo que hemos aprendido oyéndote es impresionante la cantidad de información que obtenéis y quizá esa sería mi primera pregunta yo no sé si hay un límite de la información que podéis almacenar o si te percibís alguna problema en este sentido una vez que los sensores son cada vez más sensibles y trabajáis las escuelas espaciales cada vez más pequeñas sí es un problema grande sin duda alguna porque como hemos visto en el caso de África trabajar con alta resolución es muy conveniente para detectar incendios pequeños pero claro crea un gran problema de cálculo porque hay que trabajar con muchísima con muchísimos datos como digo en el producto anterior procesamos en torno a unos 130 terabytes de datos el proceso lo hizo una ingeniería una empresa de ingeniería alemana y ahora hemos tenido que hacerlo en sistemas de proceso en la nube cada vez se van facilitando más estos servicios y bueno se trata simplemente de comprar de comprar el tiempo de cálculo y el espacio de almacenamiento para hacer ese proceso pero claro ciertamente es un gran reto porque es muy costoso hacerlo desde el punto de vista económico y del punto de vista de proceso de datos es bastante costoso y obviamente eso es un riesgo creo que la tendencia cada vez más es a disponer de máquinas más potentes de sistemas de almacenamiento más grandes o sea que cada vez seremos más capaces de llegar a estos niveles de detalle pero a día de hoy pues sigue siendo un reto hacerlo creo que hay que hacerlo pero va a costar un poco de trabajo hacerlo otro pequeño problema bueno otro problema que tienen estos datos es que tienen peor resolución temporal que los de que los satélites más groseros vamos a decir que tienen información diaria con el Sentinel-2 llegamos a 5 días que es verdaderamente espectacular con el Sentinel-1 solo teníamos 10 días ahora tenemos dos satélites funcionando a la vez y podemos llegar a 5 días claro cuando hay problemas de nubes etcétera esto plantea también algún reto en la detección de fuegos es mucho más fácil hacerlo cuando tienes imágenes diarias o sea que en el futuro esperemos que podamos trabajar a este nivel de resolución y además diariamente claro obviamente el proceso de datos todavía se dispararía más pero bueno creo que va la tendencia va por ahí bueno casi tu respuesta y me perdonas si me cuelo como moderador por delante de las opiniones del chat que enseguida te trasladaré es si tenéis los investigadores alguna influencia en estos satélites cuando dices tenemos satélites que hacen ¿qué quiere decir que los tenéis influís en qué tipo de satélites se lanzan a la atmósfera o dependéis de lo que otros decidan hacer quién lanza estos satélites que es la propia agencia espacial europea no son europeos sí a ver de los que hemos trabajado nosotros hay dos hay dos dos satélites de los que hemos utilizado que son de Estados Unidos uno de la NASA y otro de la NOAA que es la agencia meteorológica de Estados Unidos y ahí obviamente no controlamos simplemente por lo que se adquiere intentamos usarlo pero obviamente la definición de la misión pues también incluye la participación de científicos especialistas en distintas variables eso también pasa en Europa los satélites que hemos utilizado nosotros europeos en BISAT y Sentinel-3 Sentinel-2 Sentinel-1 todos ellos son satélites europeos financiados por fondos europeos y que han contado en su desarrollo con la opinión de especialistas de hecho ahora mismo por ejemplo se está estudiando la continuación de la misión Sentinel-2 a partir del 2030 y a mí me han invitado a participar en el comité que va a definir las características de esa misión claro yo soy una opinión dentro de las muchas que hay y obviamente dentro de los condicionantes económicos que la misión tiene etcétera al final pues sería un compromiso claro ninguno de estos satélites realmente se ha diseñado para incendios se han diseñado para distintas cosas y nosotros aprovechamos las mejores posibilidades que vemos para nuestro objetivo pero estos satélites se utilizan para muchas cosas por ejemplo Sentinel-2 para agricultura para detección de zonas inundables para seguimiento de crecimiento urbano en fin tiene muchísimas aplicaciones entonces al final se intenta maximizar las características del sensor para que permita aplicarse en distintas aplicaciones y en ese sentido pues ya digo nosotros opinamos también como científicos y bueno pues algunas de esas opiniones al final acaban concretándose en las características de la misión muchísimas gracias paso ya a las cuestiones que han sido planteadas en el chat lógicamente al principio son saludos tienen mucha acogida desde fuera de España al menos en relación con otras sesiones que ha habido en la academia Mauricio Alejandro Perea saluda desde Colombia Domingo Xavier desde Coimbra y felicita al orador a quien admira mucho distintos académicos le dan la bienvenida y las buenas tardes Genaro Coronel saluda desde Asunción Paraguay Miriam Herrera desde Ecuador Juanco Correa desde Argentina Erika Llanos desde Chubut Argentina también y ya al final después de la presentación Ana María Crespo la secretaria general de la academia dice excelente trabajo y una repercusión muy grande muchas gracias por la presentación Emilio y pregunta el proyecto sigue abierto pero de qué forma se asegura la financiación y el acceso a los datos bueno los datos están abiertos siempre y es objetivo de la agencia que estén siempre abiertos en cuanto a la financiación el programa CCI arrancó como decía antes en el 2010 y durante los seis primeros años tuvimos una financiación bastante amplia para el desarrollo del producto el programa CCI más introdujo nuevas variables y las variables que ya veníamos trabajando se nos redujo bastante el presupuesto para centrarnos únicamente en algunas cosas relativamente pequeñas con la idea de que el proceso operativo de estos datos pasara de la agencia espacial europea que es un organismo de investigación a el programa de cambio climático Copernicus el servicio de cambio climático Copernicus que es parte del centro europeo de previsión meteorológica de Ruiding ellos van a hacer y ya están de hecho haciendo el proceso operativo de estos datos o sea que la idea es transferir los algoritmos que hemos desarrollado en FIRE CCI al programa de cambio climático se llama C3S Climate Change Service le llaman y ahí en principio la idea es que haya una financiación operativa dejando una financiación más pequeña digamos para temas de investigación pero no tanto en la producción propiamente o sea sería un poco el cambio que se va a producir en estos próximos años ya se ha producido en parte pero se va a producir más en estos próximos años Muchas gracias Domingo Xavier dice muchos parabéns en portugués por un trabajo de tanta calidad y él mismo dice que quedó sorprendido por la importancia relativa de los incendios pequeños y pregunta ¿es solo en África o es así en todo el mundo? Pues la verdad es que no lo sabemos porque no hay realmente trabajos de esta escala continental con ese nivel de detalle nos gustaría hacerlo para empezar a hablar sobre Europa obviamente en Europa sí que tenemos mejor información de fuegos casi todos los países tienen una buena estadística de incendios no siempre tienen perímetros quemados y habría que comparar esos perímetros con lo que detectan los productos de área quemada global yo entiendo que los incendios en Europa no creo que sean pequeños porque existe más de extinción pero habría que estudiarlo no lo sé con seguridad en América del Sur para mí es una incógnita y en América del Norte yo entiendo que también los incendios pequeños no serán tan importantes pero no hay información sistemática sobre esa variable es una de las cosas que nos gustaría explorar en el futuro muchas gracias Natalia te saluda desde Chile y pregunta ¿no hay una comparación entre Sentinel-2 y Aviris de la NASA ya que Aviris tiene mejor resolución que Modis? Sí, claro pero Aviris es un sensor aeroportado que cubre zonas muy pequeñas para este tipo de estudios no nos hemos planteado trabajar con imágenes aeroportadas porque sería inabarcable un continente entero desde avión vamos no sería abarcable esa información sobre zonas grandes la única alternativa que tenemos son satélites de resolución alta o muy alta si tenemos capacidad de proceso para hacerlo Muy bien ya te pregunto yo mismo en España hemos oído hablar sobre todo en Portugal con los incendios catastróficos de hace algunos años que produjeron muchas víctimas de incendios de sexta generación me refiero que esto se refiere a algún tipo de anomalía parecida a la que ha señalado en Australia no sé si es así o no quizá podrías aclararlo Sí de esto se habló precisamente de los incendios de Australia y los que ha habido en el verano del 2020 en California en California se han quemado más de dos millones de hectáreas cuando es un estado más pequeño que España y en España en lo que yo recuerdo el año de máxima ocurrencia fue el 94 con 450.000 hectáreas estamos hablando de casi cinco veces más cuando el país o sea el estado es más pequeño que nuestro país o sea que estamos hablando de condiciones realmente muy extremas además en un en un estado en donde hay mucha población cercana a las a la vegetación esto es una de las cosas que más preocupa la llamada interfase urbano forestal algo de esto ocurrió en Portugal en el año 2017 ha ocurrido en Grecia también en España afortunadamente no hemos tenido una época tan catastrófica en los últimos años pero podría ocurrir perfectamente porque bueno estas condiciones condiciones extremas pueden darse esto es una de las cosas que de hecho queremos estudiar en un proyecto que lidera precisamente el profesor Domingos Viegas que está ahí presente él es profesor en la Universidad de Coimbra y bueno es uno de los temas que queremos investigar en los próximos años precisamente como estar mejor preparados para estos incendios extremos que aparentemente van a ser más frecuentes con los modelos que tenemos ahora de cambio climático Muchas gracias has hablado del Max Plan que trabaja con vosotros en el proyecto tratando las emisiones hay una estimación aunque sea grosera o del el aporte de estos incendios forestales a los gases de efecto invernadero en relación con otros emisores como el tráfico o la agricultura Sí a ver generalmente las emisiones de CO2 procedientes de quema de biomasa no se han considerado mucho en los reportes de emisiones de las efecto invernadero porque de alguna manera se asume que esas emisiones luego se compensan con el crecimiento posterior de la vegetación pero esto no está muy claro realmente entre otras cosas porque muchos de estos incendios están orientados a la deforestación o sea que en realidad es biomasa que se quema y que no se recupera porque posteriormente se plantan cultivos o pasto las estimaciones que hay publicadas están entre un 25 y un 40% de las emisiones completas de CO2 procedentes de quemas de biomasa pero si nos atenemos a los datos que acabo de mostrar en África porque claro estas estimaciones están basadas en excesores globales pero si asumimos que buena parte de los incendios pequeños no se detectan en los productos globales las emisiones pueden ser mucho más altas que eso o sea que estamos hablando de un volumen muy significativo de emisiones que nos estamos dejando porque los productos actuales no permiten mayor calidad entonces es algo que se está estudiando últimamente y sobre todo en la relación con la deforestación que eso serían las emisiones netas más preocupantes sobre todo en zonas tropicales Pues esto es todo creo Emilio no hay más preguntas en el chat en este momento muchísimas gracias por tu participación hoy aquí creo que ha sido muy ilustrativa nos ha enseñado mucho nos ha enseñado lo que se puede avanzar en el conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestra tierra y con qué atención y cuidado hay que hacer estas mediciones y este trabajo y esperamos que los espectadores los que han seguido el programa hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo muchas gracias en nombre de la academia en nombre de la sección de ciencias naturales y en nombre de todos los oyentes y el mío propio muchas gracias y un aplauso virtual que no se puede dar de otra manera muy bien muchas gracias 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 gracias